La muerte de Doña Ana, la madre de Antonio Banderas, ha sacudido de lleno a toda la familia, quien ha contado con el arropo de muchas amistades, entre ellas Remedios Cervantes o Paloma Cuevas. Para liberar la tristeza y despejar la mente, el actor se ha escapado hasta la ciudad de Barcelona acompañado de su hija. Ha sido el artista el que ha enseñado a través de las redes cómo se lo está pasando con su hija, publicando una imagen de lo más bonita con la sagrada familia de fondo y escribiendo, en Barcelona en inmejorable compañía. De momento el rodaje de la nueva serie documental del actor sobre la vida de Picasso se ha visto frenado, pero debe continuar trabajando sobre todo porque se ha caracterizado para interpretar dicho papel rapándose la cabeza.